14 de febrero para todos los signos zodiacales Aries, cuando miras a los humanos con esa mirada fogosa y penetrante Haces que los glaciares se derritan y los continentes se separen Pero eres una cabra terca que nunca quieres dejar ir Tauro, el indomable Tauro, con sus estándares hasta las estrellas El torito inalcanzable, quien logrará domar tu corazón Semejante vaca testadura Géminis, encantadora dualidad entre sexy y adorable Tus amantes experimentan el suspenso y el amor al mismo tiempo Pinche bipolar traumada Cáncer, amor del bueno Comparado al amor de madre Que ocultas tus sentimientos para que la felicidad del otro brille Ya déjate de mamadas cangrejo estúpido Tu felicidad es primero carajo Leo, león conquistador Tu reina es en el amor Secretamente todos quieren una aventura contigo Seduces con tu mirada Seduces con tu caminar Seduces con tu fuego Pinche gato calenturiento Arríanse ya para que se le quite la calentura Cochino Virgo Amor que representa virginidad Pureza No te entregas a cualquiera por tus bajos deseos Pero son tus deseos elevados del espíritu Que eligen por ti Ay no pues perdón Apartense todos que ya vino la Virgen María Libra Balance perfecto Amor que endulzas Pero no empalagas Amor justo Que no discrimina Por eso es que con varios te has revolcado ¿Verdad? Libra Cochino Escorpio Escorpio Sensualidad pura Apasionada Que con tu cola los picas Y los dejas en brama Eres casi una experiencia religiosa Ay no pues guau Persinémonos aquí enfrente de Enrique Iglesias Sagittarius Amor estable Independiente Que valora su libertad Que ama Y deja ser amado Amor sin complicaciones Ay pero cuando se clava con alguien Te la hace del pedo la tóxica Capricornius Amor que espera hasta la muerte Por su otra mitad Que está dispuesto a decirle no a cien Para darle ese sí A ese amor especial Amor verdadero Amor fiel Y si me van a decir Hay muchos capricornios infieles Pero esos no están alineados Con sus estrellas Acuarius Amor basado principalmente En la amistad Amor que no le gustan los yugos Ni las ataduras Que amas por libertad Y nunca por interés Cuidado con los acuarianos Que muchas veces son los que no quieren compromiso Pero bien te quieren andar ahí churuteando Y Pisces Amor que conecta con la mente Y el espíritu El balance entre el amor del yin Y del yang Amor soñador Mágico Fantasioso Ay pero cuidado Porque cuando lastimas el corazón de un Pisces Esos pescaditos Se vuelven piraños Bendiciones Bendiciones